hoy estamos te decíamos en otra finalizada el bloque anterior con nuestra invitada para la segunda parte del programa analía calinec ya nos ha acompañado en otra oportunidad el programa ahora queremos charlar con ella porque acaba de aparecer hace un tiempito un libro una autobiografía que mucho más que recomendable llamará llevaré su nombre la hija sobre diente de un genocida y escucha este parrafito donde está mi papá en la cárcel por torturar por secuestrar por desaparecer por represor sus crímenes lesionan a toda la humanidad no piensa en la humanidad en el ser humano en las madres que buscan sus hijos en las abuelas que buscan nietos no piensa en sus hijas en sus nietos en qué pensaba mi papá cuando torturaba pensaba en serio que la patria se defendía en centros clandestinos piensa que la patria se defiende secuestrando y torturando ocultando la verdad se defiende la patria es un fragmentito de un libro maravilloso que te recomendamos que leas que escribió analia calinic y en el cual ella reconstruye su vida en algo que ella dice que quiere decir con su propia palabra porque va a ser muy difícil de entender y es verdad que es muy difícil de entender cuando vos no viviste una situación que sea la hija de alguien que torturó que secuestró y después vamos a estar charlando y de esta experiencia vamos a estar charlando y compartiéndola con vos a quien no mire para otro lado bueno analia ahora te saludamos formalmente muchas gracias por por acompañarnos y contanos cómo nace cómo nace esta idea primero vamos a ir al libro después vamos a ir a la historia del libro cómo nace la idea de poner en primera persona esta situación tan tremenda para cualquier ser humano hola oscar gusto estar charlando acá con vos y bueno en realidad la idea de describir aparece me parece de manera inconsciente en un primer momento antes de enterarme de la condición de genocida de mi padre antes incluso de enterarme la vinculación de mi papá con la dictadura y antes siquiera de enterarme que había existido una dictadura vos pensás que yo nací en el 79 y crecí en años de impunidad el 24 de marzo no era una fecha de recordación y mi trayectoria escolar este dentro de inmersa en esta vida familiar la hice ignorando completamente la condición de genocida de mi padre incluso la existencia de una dictadura y que yo misma había nacido en dictadura y entonces cuando yo ya empecé a crecer y empecé a formar mi propia familia también siguiendo estos mandatos de casarse y tener hijos no que era algo que yo estaba predestinada indefensiblemente en el barco de mi familia empecé como escribir una suerte de registro narrativo para el día en que yo tuviera hijos no yo quería que mis hijos conozcan su historia desde el inicio yo ubicaba el inicio al día que me conocí con mi compañero que nos vimos el primer beso cuando me hice el tren de embarazo yo iba como registrando y ahora 20 años después porque lo que tiene el libro es que está contado en tiempo real no hay textos del año 2002 cuando yo ni siquiera habían nacido mis hijos que ya tienen 17 y 13 años era como que ahora lo pienso no y después también de trabajar en terapia de decir que es como que yo quería subsanar mi propia falta de registro en mis hijos para que ellos sí tengan un registro no y bueno todo ese ir contando y poniendo palabras de manera íntima no de manera inocente ingenua me llevaba como escribir y en esa escritura lo fui relatando también de manera muy ingenua en el momento en que mi papá queda preso lo que a mí me pasaba que no entendía nada y todo este cambio mío subjetivo todo esto es todo este reposicionamiento que tuve que hacer a partir de enterarme de la condición de genocidio de mi papá queda narrado digamos en tiempo real en ese libro que estamos presentando pues hay algo que me llamó mucho la atención digamos esta lucidez que tuviste para percibir estas cuestiones que se vieron a partir del 2005 y cuando tu papá fue condenado que me parece realmente extraordinario asumir por eso el libro se llama llevaré su nombre de asumir tu tu condición de hija de él y de reconocer el cariño que sentiste y que él sintió en un determinado momento este no no negar que recuperas todo el pasado en su conjunto y que eso no anula tu tu visión crítica del presente digamos no pudiste crecer creo que a partir de afirmar eso este es muy es muy llamativo digamos que no hagas un repudio y un rechazo sino que recuperes aquello que vivió y a incorporar es todo lo que vino después me parece notable sí es notable y es lo que pude hacer también no porque convencamos que padre genocida es una categoría nueva no esto que parece ser un oxímoron o sos padre o genocida pero bueno de repente nos encontramos con un padre genocida no y hay distintos tipos de padres genocidas mi papá en su función paterna fue un padre que la ejerció amorosamente la función paterna no entonces por eso también la dificultad después para desvincularme y está este lugar donde yo también el hijo pararme desde también desde reconocerlo y de pararme humanamente y también políticamente en la condición de hija no digo bueno yo soy tu hija y desde este lugar yo también me paro y te reclamo como parte de una sociedad que reclama que cuentes lo que sabes te reclama justicia y que entiende que tenés que estar preso pero también como tu hija como tu hija que te conoció en la intimidad de una casa y te sigue esperando que vos hables y cuentes lo que sabes y yo también en su momento hablando a lo mejor con otras compañeras que se han cambiado el apellido no que también tienen trayectorias personales de mucha valentía de recorridos distintos que cada uno fue pudiendo hacer tuve que tempranamente y esto en el libro también queda queda documentado que a mí cambiarme el apellido o repudiarlo digamos en su función de padre no no me significaba nada porque yo los los recuerdos lo seguía teniendo igual no y ese cariño sincero que yo sentí en algún momento existió no podía no reconocerlo te quiero decir no sé si vos percibís y quiero remarcárselo a nuestros oyentes el gesto de humanidad integral que vos tenés al adoptar esta actitud porque tu papá tu progenitor a partir de tu postura esa modificación interna que tuviste te declaró incluso desde el punto de vista legal intenta declararte digamos este indigna como como una figura digamos jurídica para que vos no seas heredera tu capacidad de aceptar en la humanidad al otro y la imposibilidad de tu mamá en su condición de genocida de no poder aceptar la tuya si esto tiene que ver mira con una frase que no sé si está en el libro pero que cuando yo le contesto a mi papá mi papá como vos estás diciendo bueno inicia una acción judicial junto con mis dos hermanos menores que tienen casi mi misma edad de las cuatro nacimos en dictadura a sus lugares para declarar indigna y que yo no puedo heredar a mi mamá y en un primero esta cosa de poner palabras todo el tiempo que me surge no la demanda está incorporada al libro la poder leer de un puño y letra de mi padre digamos escrita primera persona por mi padre y firmada también por mis hermanas este pero bueno yo ahí pensé pienso no y lo respiremos que si tanto odio es posible fue posible sigue siendo posible tiene que haber un amor capaz de contrarrestarlo no yo me trato de pagar listo tanto nos han enseñado las madres y las abuelas no es que es que es desde ese lado no responde no responder con más odio no responder este con con este con con esa maldad con esa crueldad sino bueno desde otro lado y bueno y de ahí va también este reclamo que yo le hago que siempre es también desde un lugar de hija donde no deja de haber amor en este reclamo que yo hago porque estoy esperando todo ese algo bueno de él contrario a cualquier indicador objetivo que me pueda decir que él pueda llegar a responder pero bueno es también un lugar que yo elijo también asumir y como digo también en al inicio del libro no espero que alguien pueda entender esto no es algo que me parece que yo lo puedo estar esperando desde esta condición de hija que a mí me tocó si merlo si analía cómo te va una consulta en relación a que bueno ustedes son una organización y me acuerdo que que hace un año atrás creo que hicimos el último reportaje nos decían que era alrededor de 30 lo que se habían podido apuntar y fueron sumando más más gente en esta condición sí sí mira hoy en historias de sovietes bueno como agrupación que no crea familiares de justos que levantamos las banderas de memoria verdad y justicia ya no sólo incorpora a hijas e hijos de genocidas también se han sumado nietos y nietas hermanos sobrinos de genocidas a hijas de genocidas este y bueno que hemos entrado en la población somos más de 150 en argentina ya se ha conformado en historias de sovietes chile que se tiene autonomía propia se tiene su propuesta orga digamos y estructura el año pasado en pandemia surgió historias de sovietes brasil que también se ha conformado como agrupación y recientemente se han contactado historias de sovietes de uruguay y de paraguay están siendo integrados y obviamente estamos apostando que conformen agrupaciones en esos otros dos países hermanos pero bueno esto también habla desde la humanidad lamentablemente estos crímenes tan atroces y bueno también han afectado a las propias familias de los perpetradores pero pero bueno y también entendemos que seguimos siendo poquitos en proporción que solamente pensamos en argentina que condenados ahí más de mil no se quedaron impunes ni hablar de los que de genocidas es altísimo es altísimo entonces bueno apostamos también a poder interpelar a esas familias a que bueno puedan también empezar a poner palabras y empezar a revisar bajo tu historia y paula si yo lo que quería consultarle a analía que a mí fue lo que me resultó más más increíble al momento que su papá te entabla de inminilidad y van a una audiencia una audiencia de conciliación el único objetivo de analía y decime si me equivoco es que el padre diga dónde están no no está la respuesta a las abuelas no tenía interés en la plata no le importaba la indignidad como tal que sea desheredada la plata de la mamá lo que a ella le importaba es que el padre diga dónde están y eso a mí me resultó absolutamente esclarecedor y muy bueno sí sí eso está relatado esa audiencia que fue el pasado 30 de octubre del 2019 y me acuerdo porque justo es un día antes de mi cumpleaños que yo cumplí en 40 el otro día todos los 10 años que no nos veíamos nos encontramos cara a cara y yo esos 10 años había crecido un montón también no en esos 10 años yo no sabía cómo me iba a encontrar yo frente a frente con este hombre que es mi padre y bueno me sentí como empoderada me sentí segura me sentí tranquila me sentí acompañada también y bueno también lo relato lo escribo en el libro bueno nada esto reclamarle en la cara a mi padre que cuente lo que sabe y encontrarme también no con esa con esa crueldad con esa maldad con esa cuestión este tan inentendible no de porque eso ya sabemos todo lo que hicieron ya sabemos todo lo que pasó está demostrado porque sigue engordando silencio frente a la necesidad de la familia frente a la necesidad de las madres de los hijos desaparecidos saber qué pasó este con esos cuerpos no que poder hacer un cierre bueno y de ahí aparece de vuelta la crueldad y el silencio y el retener esa información que sabemos que tiene pero car está bueno recordar hay algunos mensajitos más pues si te parece los pasos porque bueno si la gente está atenta y nos está escuchando dice bueno saludos a todos todos y todes estoy escribiendo desde tucumán por internet este gabriel de villalem de tucumán también bueno hay otro mensaje de este diana de boedo que bueno que también planteaba este tema de trabajar con amor no con odio todos estos temas otro felicitaciones por el programa teresa del parque patricios muchas gracias y también un mensaje que después se lo vamos a mandar a raquel de en la pablo alonso y tu sango que bueno que rescata el trabajo de raquel bueno gracias a nuestros oyentes gracias por participar sabes que podés hacerlo podemos mandar mensaje de audio perdón de audio justamente no es esa que se quito por whatsapp a 11 5 5 9 5 6 3 6 7 nos invitamos a participar en quiero recordar porque no todos tienen que conocer todas las historias que analía caline que es hija de eduardo de milio caline que era un comisario es un comisario de la policía no él se retiró como comisario pero él tenía entre 24 y 30 años era conocido como el doctor k estuvo en lo que eran los centros clandestinos atlético banco limpo que estaban en aquel momento bajo la orden del primer cuerpo ejército de guillermo suárez me hizo no este y que ha habido testimonios muy duros y que se distraería vos fuiste al juicio este participaste en el juicio que se hizo tu papá y escuchaste los testimonios no en realidad yo los leí en realidad sólo el punto de inflexión a mí me llega cuando yo accedo al auto de elevación a juicio que parte de esos fragmentos que yo leo que a mí me movilizan profundamente están incorporados al libro el libro está documentado en ese sentido donde yo leo en primera persona o sea leo los testimonios de las personas que habían sido torturadas por mi papá después cuando se inicia el juicio yo voy a la primera audiencia y terminó bueno trabajándolo también en terapia y resolviendo no asistir al juicio o sea yo ahí en ese momento también en el año en el año 2008 2009 había nacido mi segundo hijo mis nenes eran muy chiquitos yo me estaba por recibir de psicóloga yo dentro por un periodo de latencia digo yo donde necesito también tomar distancia distancia de mi familia distancia de mis hermanas escribo empiezo ahí escribir también más este más conscientemente de que esto de alguna manera se me iba a tener que explicar a mis hijos entonces necesitaba escribir todo lo que estaba pasando y bueno y finalmente en el año 2010 mi padre es condenado a ganar perpetua porque viven en el deshumanidad pero pero bueno el punto de quiebre para mí fue se fue a leer en el juicio digamos en el auto de elevación a juicio ese documento donde aparecen los testimonios de los sobrevivientes tu hijo mayor dijiste Sino ¿no? que tiene 17 ella percibe, ambos perciben mucho pero ya Sino es un adolescente cuando vio el libro que evidentemente lo conocía de su gestión, de su hechura pero ¿qué te comentó? bueno él en realidad nosotros lo charlamos todo en casa y yo quería que le escriba el epígrafe ¿no? y quedó ahí latente, él hay algo que todavía tiene que decir, lo charlamos en casa, le ponemos palabra pero bueno no fue su momento en ese momento de decirlo, él acompaña incondicionalmente también él sufrió mucho también en su trayectoria escolar, poder contar estas cosas a mí me han llamado tanto por él como por mi otro hijo de la escuela para el 24 de marzo donde han entrado en crisis y han llorado y han podido contar también en la escuela que su abuelo estaba preso ¿no? toda esta historia los atravesó también muy fuertemente y siempre encontraron en casa y en las escuelas a las que ellos asistieron espacios a donde poder contar lo que pasaba ellos nada, están elaborando también esta historia yo creo que les estoy ahorrando algo digamos, viéndolo en otros copajos de historias obedientes cuando muchas veces son los nietos que bueno, que a partir de que los hijos no pudieron elaborar o decir algo sobre esto aparecen los nietos con esta necesidad de preguntar ¿no? acá bueno, les ahorré esa necesidad de preguntar creo que a mí me ahorró también los juicios donde también ahí yo pude encontrar realmente quién es siempre digo que estoy acá gracias a la lucha, a resolver los derechos humanos y hacer materialización en políticas públicas después de esa lucha en lo que conocemos como los juicios y bueno, ellos también van haciendo este recorrido tanto social como familiar que bueno, que les llega y que es lo que nos toca verlo Analia, sí, Analia reconociendo que es un tema muy complicado muy complicado para cualquiera que le haya pasado igual, ¿qué pensás, digamos, de aquellos que priorizan lo afectivo sobre lo descalificador como hecho humano que se ha generado a partir de, bueno, básicamente de un padre y que permanecen manteniendo la relación digamos, priorizan el vínculo sobre esta situación digamos, objetivamente descalificadora Mirá, yo lo que digo es que no es exigente, digamos mantener el vínculo y no obstante repudiar yo lo que observo por lo menos de mi historia personal a través de mis hermanas es una negación muy fuerte es un no querer ver la realidad entonces, romper con esa estructura romper con esa negación incluso como mecanismo de defensa la negación en muchas estructuras yo estuve tres años negada yo entre el 2005 y el 2008 lo iba a visitar a mi papá diciendo, pobrecito a mi papá lo que le están haciendo o sea, fue necesaria un trabajo de mucha elaboración y fue una toma de posición también pero bueno, ahí hay que poder diferenciar cuando uno se encuentra atravesado por estos mandatos tan fuertes que se vinculan también a nivel social que son los de lealtad de familiares y que nos atraviesan y que nos implican y que nos condicionan un montón y que en estos casos es necesario romperlos con costos emocionales muy altos y cuando también esa defensa al que nos ida responde también a un pensamiento ideológico que se transmite al interior de la familia yo digo, no es casual que mis dos hermanas que me están haciendo juicio para declararme indigna son personal civil de la Policía Federal y son egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal hay un marco, digamos, institucional y una conformación subjetiva que hacen que ellas estén ahí con esa lógica de pensamiento pensemos también bueno, me tenemos ofensa que no quieren asumir la condición de genocida del padre pero a mí también ya me cuesta pensarla sin una responsabilidad en cuanto a la toma de posición que ellas tienen defendiendo lo indefendible como lo dije hace poco a una discusión que tuvimos están defendiendo lo indefendible enterate lo que hizo papá le digo porque estás equivocado y bueno, nada este trabajo también pedagógico me parece que estamos haciendo al interior de las familias de la genocidad está bueno que pueda ser acompañado con políticas públicas con difusión como en estos medios porque bueno a veces es impenetrable estas lógicas tan endogámicas y tan cerradas cuesta cuesta mucho llevar ahí un poco de luz y de esclarecimiento acerca de lo que pasó en la vida vos sos docente no sé si maestra sos psicóloga sí pero ahí leí ahora bueno, preparando algunas cosas para el programa que estás estudiando derecho que te lleva a empezar una carrera a esta altura y hacer abogacía la vida misma me parece sí, empecé yo estoy en tercer año me estoy haciendo bastante bien estoy cursando el tercer año de derecho en la UBA hoy curso laboral y comercial que son algo que estoy haciendo este cuatrimestre y bueno yo creo que hay una necesidad mía también por saber por entender y por tener herramientas también para defenderme ¿no? esto arranca con un juicio para declararme indígena y sedarme y con muy pocas herramientas que yo podía tener desde lo jurídico que es otro lenguaje yo ya desde lo psicológico desde lo personal puedo defenderme pero bueno es un ámbito en el cual yo tengo que recurrir a otros para poder defenderme y bueno a mí me gusta también poder entender y poder opinar y poder estar preparada digamos para poder ejercer mi propia defensa ¿Pensás ejercer la abogacía? no ya me lo han preguntado no creo no creo o sea el mundo nunca sabe las vueltas de la vida pero bueno no está dentro de mis consideraciones bueno Analia están llegando otros mensajes sí un mensajito más y la tenemos que liberar tenemos que liberarla porque ya no, no, no cito 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 ¿de dónde es? Víctor Villa Yardino del Valle de Cusnilla de Córdoba bueno manda saludos a Raquel y a vos te dice excelente programa Óscares muy gracioso bueno agradecemos los mensajes bueno Analia agradecemos los mensajes te agradecemos a vos que nos hayas dedicado este tiempo nos quedan por supuesto mil cosas en el tintero porque es de una riqueza todo lo que podemos charlar con vos realmente increíble así que bueno te agradecemos ojalá te fortalezcas en la lucha y bueno que los medios como el nuestro sirvan para que para que tu historia se conozca porque las historias desobedientes conocemos demasiadas historias de obediencia es bueno de vez en cuando conocer historias desobedientes así que bueno muchas gracias ya te liberamos para las cuestiones y bueno le paso el anuncio que el martes que viene el martes 31 de agosto se va a hacer la presentación virtual del libro se va a estar difundiendo por las redes va a ser visual a través del canal de youtube y no si de facebook pero bueno nada para los que quieran enterarse un poquito más va a estar acompañando Tati Almeida y Verónica desde historias desobedientes Chile y Constanza y la directora editorial María que también ha acompañado todo el proceso del libro así que bueno de paso a paso el anuncio y ya les voy a estar mandando después el play perfecto y le decimos a los oyentes que bueno estén presentes en la presentación me encanta que se hayan acompañado en el programa pero siempre a los libros hay que leerlos porque es una experiencia no lo que te contamos nosotros sino lo que contiene el libro que realmente vale la pena que es Editorial Marea Editorial Marea llevaré su nombre la hija desobediente de un genocida Analia Kalinek mil gracias por habernos acompañado y a nuestros oyentes les decimos uy ya estamos casi pasados de horario hice semipresentación del programa porque dije que yo no carcaste que estaba con Oscar Merlo que estaba con Pablo Escuasi que la producción está en Ana Herrera y Karina Vieta pero no dije que nuestro operador es Carlos Di Mare y que Natalia Bravo está en contacto con los oyentes es la que maneja los mensajes y te decimos que si querés te perdiste una parte del programa estuvo Jaquiel Wittis y Analia Kalinek que si te perdiste algo del programa hoy de 20 a 21 acá en la M740 Radio Rebelde se repite completo así que hasta el lunes que viene chau chau a mí no que